Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, Ofertas y Promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día, antes que nada recordaros que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales es muy importante que lo hagáis porque de esta manera se ir los primeros en enteraros cada vez que subamos algún chollo, oferta, promoción o muestra gratuita nueva lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo, promoción de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos hoy con un pedazo de fartón si estáis buscando comprar un móvil barato y es que tenemos este fantástico Alcatel 3X con un 40% de descuento desde los 160 a tan solo 99 euros en la descripción del vídeo como siempre vas a tener un enlace si haces clic a ese enlace te va a llevar hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto que vas a poder ver que es un dispositivo muy chulo aquí vamos a poder ver el resto de características y especificaciones y podemos ver que es un producto que ha sido muy comprado y además tiene una valoración bastante alta y por este precio por 99 euros con un 40% de descuento se hace casi casi irresistible ¿cómo podemos comprarlo por solo 99 euros? muy sencillo hacemos clic en el enlace en la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí le daremos donde pone comprar ya introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo a los pocos días lo recibiremos cómodamente en nuestro domicil si vemos un producto que vale más de 29 euros por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío pero ¿qué pasaría si el producto valiera menos de 29 euros? pues que si nos los cobrarían ¿cómo podemos ahorrarnos los gastos de envío en Amazon? muy sencillo o siempre comprando productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de Amazon Prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de Amazon Prime y el enlace a un vídeo de Amazon Prime Student donde te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de Amazon Prime para que durante este mes de enero te olvides por completo los gastos de envío de Amazon y te dediques a lo que de verdad importa que es aprovechar sus mejores ofertas y chollos nada más que añadir simplemente si te ha gustado el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí ya mismo con nuevos chollos y ofertas adiós